Hola mis amigos de YouTube, les traigo un nuevo juego para el canal, espero que les guste, el juego se llama Dead Tiger 2, es un juego muy bueno, a veces se trata de matar sobre zombies. Bueno amigos, antes de empezar con la instalación, les mostraré un capítulo o un trailer de juego, y procedemos a nuestra instalación, y empezamos con nuestro trailer. ¡Gracias! Bueno mis amigos, una vez visto el trailer del juego, empezamos con la instalación. Primero dejaré dos archivos, uno que es el APK, el otro que son los datos, que son Amiga, ¿verdad? Una vez descargado nos vamos a nuestro explorador favorito, nos vamos a Amiga, y extraemos los archivos. Esperamos. Bueno mis amigos, esto puede demorar un poco, yo cortare para que no se haga tan largo. Como podemos ver, ya acaba de terminar de descomprimir el archivo. Y como podemos ver, nos deja esta carpeta. Instalamos el APK. ¡Suscríbete al canal! Bueno, las funciones han instalado, le damos listo. Revisamos nuestros datos, que no tengan otra carpeta, lo movemos, Android o BB, y le pegamos, una vez hecho eso, salimos, y a probar nuestro hermoso juego. Como podemos ver amigos, el juego se funciona bien, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle muchos likes, y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.